Muy buenas noches, aquí les presento lo que es el decreto número 4094 que encontramos en la aplicación de Aboguer para que puedan venir y continuar con sus estudios y seguir ampliando su marco o su grupo de normativa jurídica que tienen estudiantes de derecho, abogados, procuradores, entre otros. Este es el decreto número 4094, tal y como vemos aquí en información, posee 106 artículos. Es el decreto número 4094. ¿Cuál es la diferencia con lo que es el decreto 512? Muy simple, el decreto número 4094 habla sobre lo que es la Procuraduría General de la Nación, en este caso a diferencia de 512. Oh, permítame, ahí está. En este caso es al revés. El decreto 512 es el de la Procuraduría General de la Nación y el 4094 es el del Ministerio Público. Vuelvo a repetir, 512 es el de la Procuraduría General de la Nación y el 4094 es el del Ministerio Público. ¿Y por qué hago esa aclaración? Porque ambas leyes se llaman Ley del Ministerio Público. ¿Y por qué? Comúnmente en esta parte, en lo que es este decreto, estaré haciendo mención de que en este caso, ambas normativas legales tienen que ver con lo que es la Administración Pública y la Administración de la Persecución Penal. Siendo el primero, en este caso, la representación por la PGN, que se encuentra en el 512, y el otro, que es la persecución penal del Ministerio Público. Ambas leyes tienen distintas funciones en cuanto a sus distintos órganos. Y ojo con esto, el detalle es el siguiente. Ya que ambos, ambos tenían, en este caso, la misma función. El Ministerio Público tenía la función de la PGN y la persecución penal. Eso incluso lo podemos ver en el Decreto Ley 106 del Código Civil, donde vemos que mencionan constantemente, incluso en el Código Progresal Civil y Mercantil, y en el Código Notariado que menciona el Ministerio Público. Lo cual ya no es vigente debido a esta nueva ley, y prácticamente ahí encontrará en mi canal de YouTube el otro decreto con relación a lo que hace referencia, lo voy a estar anotando en la descripción, ¿verdad? El que separa lo que es el Ministerio Público y la PGN. Tanto uno para penal y otro para lo que es aspectos de representación o aspectos civiles. Civiles, administrativos, entre otros. Acá encontramos la definición del Ministerio Público. Es una institución con características autónomas. Recuérdense, su derecho administrativo, autónomo, descentralizado, o lo que es, en este caso, centralizado, es autónomo, ¿verdad? Que se encarga de promover la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública. Eso lo encontramos en el Código Procesal Penal. En esos primeros artículos, del artículo 11 al 14, encontramos las acciones y él se encarga de la acción pública. Aquí encontramos el Fundamento Constitucional, que es el artículo 251 de la misma Constitución, para que vayan tomando anotación en su normativa. Acá leeremos tres funciones. Investigar los delitos de acción pública. Ejercer la acción civil y asesor de delitos de acción privada. Dirige a la policía en la investigación. Encontramos aquí la relación de la autonomía e independencia del MP, del Ministerio Público, instalar el fundamento de la normativa adjetiva del ámbito penal, de lo que establece el propio código. Muy bien, encontramos la jerarquía, la coordinación, la vinculación, el tratamiento como inocente, en cuanto al principio constitucional, que lo encontremos aquí mismo. Me imagino yo, aquí hace mención, el principio constitucional, el principio de inocencia, entre otros. Ok, entonces ahí les comparto la normativa y pueden ver algunos que otros. Acabamos el artículo 12 y hace mención referencia al artículo 251, entre otros. Pero por lo menos ahí ya tenemos, como diría en esta parte, en cuanto a referencia a la ley del Ministerio Público. Los invito a leerlo, si pueden descargarse la aplicación, descarguenla, denle like al video y les traeré más videos así. Ya que si se dan cuenta es bastante amplio esta ley, al ser 106 artículos y pues obviamente podría abarcar todos estos mismos. Si se dan cuenta aquí, dependencia supervisor, entre otros, régimen financiero, régimen administrativo y aquí encontramos las disposiciones finales del proceso, entre otros. Dejar su like, compartir, se agradecer y suscribirse, que me ayuda bastante y nos vemos en el siguiente video. Chau.